Ya, ya voy contigo, así está el córner que tomó los riesgos, saca la defensa de Liverpool, ¿qué mostró la imagen? Un claro penal, un clarísimo penal, Ferreira hace el gesto de que intenta sacar la mano, pero para mí no, ¿eh? Bueno, se viene ese rolargo, tira a Borges, está en Polarqueiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de ese rolargo! ¡Gol! ¡Cayeta, Cayetano, entró a empujarla, la niña devolviste el refrán aquel de Dios no quiere cosas chanchas Bueno, me parece que Cristian Ferreira le arruinó el bizcochazo cuando no cobró esa mano tan clara Es un lío con las manos ahora, a mí me tiene cansado esto, mirar un partido de fútbol y tener que depender 7-8 que te digan qué pasó Es realmente muy pesada la carga Lo vi a Ferreira decir que había pegado la mano, que él lo había visto, pero que no era sancionable Y en la recarga, Cerro Largo marca el primer gol, que lo mereció por lo acontecido en el penal que no cobró Ferreira Exactamente a los 17 minutos de este primer tiempo, gana la visita aquí en Belvedere Con gol de Cayetano, Cerro Largo 1, Liverpool 0 Se quejaron de un penal que no sancionó Ferreira y que fue muy claro para todos nosotros, incluido para la televisión En la misma jugada, Báez, que está haciendo un lindo partido, después me decís quién es Báez Por favor, Lalo, creo que es un argentino Jugada con Rodríguez por izquierda, se movió muy bien otra vez Borges y aparece arriba del arco Cayetano para anotar ante el quedo de la defensa Liverpool ha hecho un poquito mejor las cosas Había dado 3, 4 veces con las franquicias que daba el fondo de Cerro Largo Sin quitar méritos a los delanteros y volantes Pero ahora respondió Cerro Largo con un par de jugadas Hasta el penal no sancionado Y Cayetano pone en ventaja al equipo de Dañelo Yo les dije que había sonido de campanillas antes del partido Hábitas, hacemos la vida, va fácil Bueno, señores, tocó Cayetano Y la mandó al fondo de la piola, sí, escucho Hay una leve, me atrevería a decir que tecnológica Posición adelantada de Borges cuando viene el centro al medio Mirá, bueno, hay que ponerse milimétricos también Cuando son así, hay que dejar Porque si no te volvés de boco Ahora con esa al arco Gol Gol De Liverpool De Liverpool entró notable al área Quebrando hacia derecha, hacia izquierda Y después un puntazo Para dejar sin asunto a Guerre Vertiginosa entrada en el lado Del equipo de Liverpool Para empatarlo más en el comienzo del segundo tiempo Con gol de Agustín Ocampo Empató el partido de Liverpool muy temprano Cuando tenemos dos minutos Gran jugada de Ocampo El pibes sabe Se tiene que soltar El partido está uno a uno Comienza otra historia Encontró esas franquicias Que había hecho hoy Cerro Largo Más temprano Después fue corrigiendo de a poco Pero le dijimos en el entetiempo Que salvo el zaguero Ferreira El resto se mostraba muy apático Con problemas, dificultades Bueno Entró Campo eludiendo jugadores Lo quedaron todos mirando Dicen que buena jugada Che Y empató Liverpool enseguida Vamos a ver que pasa ahora Como reacciona Cerro Largo Que le había cedido el terreno La pelota a su rival Al local Y que bueno No tiene que salir a jugar de vuelta Hábitat Hacemos la vida más fácil Hacen una suelta neutral La pelota había pegado En Cristian Ferreira La hace circular por derecha Figueredo para Alan Medina El mejor momento Penal 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 Para Liverpool Mirá quien hizo el penal Ferreira lo cruzó Llegó tarde Y atrás vivísimo Fue a buscar la pelota El colo Que lo tenés que vigilar En todo momento Pegó un anticipo Se llevó puesto Al jugador El número 3 Ferreira Nada para discutir Nelson Hay penal para Liverpool Que lo puede dar vuelta Si Esperemos Decíamos que tenía Más ambición ofensiva Que Zorro Largo Con algunos jugadores cansados Y bueno Llega esta situación de penal Pero un hombre que es especialista En convertir ¿No? Si señor A los 9 minutos penal Va a tirar El colo Ramírez Todo un cheque Al portador Esta jugada No debería tener inconveniente Para ponerse a ganar Pero Aguerre Yo le he visto De tener penales Tiene un físico importante Es un hombre ágil Que sale Sale muy poco Pero en estas circunstancias En el penal Puede ser Sin lugar a dudas Figura esta mañana A ver Va a rematar el colo Implacable Hasta ahora en los penales Se adelanta el colo Tiró Gol Gol De Liverpool El 9 Rojo Rojo El 9 Señor Tiró Remató un palo El arquivo para otro Y otra historia Pasó a ganar Liverpool De atrás Una ráfaga En negrigazura En los 9 minutos Ramírez El colgador Lo puso de penal Mirá si va a raro Está ganando Liverpool 2 a 1 Esta mañana Bien ejecutado El penal Como era previsible Esperable Aguerre fue al otro palo Liverpool tenía Más ambición ofensiva Lo había dicho Hace 2 o 3 minutos Esto confirma Lo que decíamos Ahora llega a notar Que es la definición En la jugada Hizo mucho En el primer tiempo Pero no definió Ahora le pegó bien Ramírez en el penal Bien sancionado Por Ferreira Está ganando Liverpool Y bueno Y para cerro largo Es como un repecho Lo que viene Además tiene algunos jugadores cansados Y tendría que hacer Algunos cambios ya Hábitat Hacemos la vida Más fácil Lo dio vuelta Pasó una ráfaga De fútbol Está saliendo Liverpool Pelota colocada A la izquierda La tiene Pereira Pereira la pasa Bien entre 2 Y se la juega Ocampo Ocampo a Pereira Como exhalación Tiene el gol Avanza Pereira Tiró Gol 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 Azo de Liverpool Pereira Un premio grande Para este flaco Que flor de jugador Pasó al ataque Notablemente Federico Pereira Se encontró Con la pierna Ávil Para sacar el remate Justito Remató Creo que Rosona Guerra Y se metió Contra el segundo palo Ahora sí Saca la cabeza Liverpool Ahora puede respirar 27 minutos Del segundo tiempo Pereira Mamita Qué golazo Gana Liverpool 3 a 1 Aquí en Perder Bueno Cerró el partido Liverpool Con este golazo Pone el marcador 3 a 1 Definitivamente Frente a un equipo Que estaba Con problemas físicos Invariantes Se quedó dañero Hasta el final Ya me parece Que no hay más vuelta En todo esto Gana Liverpool Con tranquilidad Hacía rato Que no llegaba Pero esta jugada Le da el toque De distinción Al partido Hábitat Pasivo La vida Más fácil Gol y la 12 Gol y la 12 Gol y la 12 Para crecer Golazo amigos Golazo Convertido por Pereira Parecido al primero Que hizo campo Acá se viene Hasta el fondo Lamardo penal Esta sí Ah bueno Acá me parece Que lo cruzaba Ahora cobró penal De Almeida Ya no estaba mirando Hacia ahí Tarjeta roja Además Almeida Roja y penal Me pareció El que le hicieron Alamardo primero Ferreira dijo que no Y después Almeida Yo seguía la pelota No sé Lo partió Almeida Para sacar roja Directa Le sacan amarilla Y penal Para cero largo No cerremos nada Por las dudas Va a meter cambios También cero largo Que mostró la jugada Iván Mostró que fue faul La primera Para mí fue penal Ya contra el Lamardo Y después hay otra Patada abrupta De Almeida Que se va a expulsar En la dos Está bien ubicado Ferreira En la de Lamardo Dice que se tira En la otra Es drástico Porque le saca Hasta una roja Y es una Es un Un hecho Totalmente inusual Un equipo Ganando 3 a 1 Que va a jugar La sudamericana Con jugadores Que ya han jugado Partidos Tienen que ganar En experiencia Liverpool está ganando 3 a 1 Es necesario Con un partido Liquidado Faltando 15 minutos Con un rival Agotado físicamente Que vuelva a tomar Empuje El equipo de cerro largo Por esta incidencia Que debió resolverse De otra manera No sé No, no, no No me cierra Hay dos cambios En cerro largo Lalo Contámelo ¿Quiénes se vienen? ¿Quiénes se vienen? ¿Quiénes se vienen? Y el número 2 ¿Quiénes se vienen? Penal señores Esto no está cerrado Estamos llegando A los 30 Tirará Dorrego Una especialista Mañanita de penales También Ganan 3 a 1 Liverpool Penal claro Tan claro Que el que lo hizo Se fue expulsado Cristian Almeida Después el partido Seguirá Y Liverpool Estará con 10 jugadores De aquí hasta el final Penal que va a tomar El Hugo Dorrego Se mueve Lentinelli Para un lado Y para otro Estamos llegando Los 30 minutos Va a venir el penal Se ha quedado Con 10 Liverpool Carrera que va a tomar Dorrego Dorrego Corre hasta la media luna Para pegarle Apareado por los jugadores De Liverpool Que le dicen algo Tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo El Hugo Dorrego Se afirmó Le pegó abajo Contra la base Del paro derecho Dejó sin asunto Alentinelli A los 30 minutos Vuelve a descontar Descuenta Cerro Largo Gana Liverpool Pero 3 a 2 Nelson Y cuando además Dañero incluía Maña en la cancha Que hace rato Decíamos debía estar En el terreno Un partido liquidado Para Liverpool Dos minutos atrás Es inconcebible Que se pierdan Esa marca Que todavía cueste Un jugador Una tarjeta roja Que quede con 10 hombres 15 minutos para el final Gana con 2 goles De ventaja Además le hacen un golazo Cerro Largo Para cerrar Para tocarlo En las fibras Y lo deja reaccionar Dorrego le pega notable 2-3 el partido 5 goles No está cerrado Quedan 15 minutos Sinceramente Pensé que Liverpool Estaba más maduro Y que ya había cerrado el juego Habitat Hacemos la vida más fácil Por ir a 12 Para crecer